Porque tenemos que cuidar, obviamente, lo que significa el medio ambiente y tenemos que cuidar todo lo que tiene que ver con los arroyos, más que nada. Por eso, ya está Mariano con nosotros, en vivo, en directo, en esta mañana. ¿Cómo estás, Mariano? Bienvenido, buen día. Sí, 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 sí. El arroyo Itadichiche. Itadichiche. Uno de los más grandes y que caudaloso se torna cuando llueve, si es que pasas por Madanis. La última lluvia. Acá estamos en uno de los puntos, justamente, del arroyo, donde cruza entre algunas viviendas, algunas empresas también. Y mira lo que es enorme realmente el cauce, el espacio, y esto se llena de agua. Y tristemente, Chiche, también se suele llenar de basura. Es por eso que ahora se está haciendo este trabajo de limpieza, pero a fondo. Estamos con Cintia Guerreño, ella es la directora de gestión ambiental de la Municipalidad de Asunción. Bueno, directora, comentar un poco cómo se está haciendo este trabajo, porque si hablamos solamente del Itadichiche, estamos hablando de un cauce muy importante. Totalmente. Muy buenos días a la audiencia. Realmente hoy nos pusimos las pilas en este arroyo. Dentro de nuestros programas de arroyos, recuperación de arroyos, está el Itadichiche. Y también está una laguna de atenuación. La gente que pasa por acá conocerá que es una zona crítica. Tenemos la zona del CIT, que es una zona bastante crítica cuando se inunda. Entonces, hoy están colmatadas las bocas de tormenta. Nuestros cauce también están colmatados de repente de basura. Entonces, cuando tenemos cuestiones climáticas, nos vemos afectados todos los ciudadanos al transitar y tener mucha agua en las calles. Justamente porque eso no corre, no da curso. Entonces, lo que hoy estamos haciendo con varias instituciones, Secretaría de Emergencia, MOPC y la Municipalidad Asunción, con sus distintas direcciones, es la limpieza y también remoción de sedimentos que se encuentran en la laguna de atenuación, que cumple una función importante al momento de tener estas cuestiones climáticas, de absorber todo el agua. La laguna, directora, está en esta parte donde están los muchachos, toda esa parte verde de fondo que vemos, ¿verdad? Así mismo, toda aquella parte que tiene vegetación verde es la laguna de atenuación, es la que capta el agua, absorbe el agua y, bueno, también ayuda bastante a lo que es nuestro cauce hídrico. ¿Qué es lo que se encuentra? O sea, digo, generalmente, no sé, alguna botellita que la gente tiró desde su auto, alguna bolsita, o se llegan a encontrar basuras en bolsa, por ejemplo, que la gente tal vez aproveche incluso esos días de lluvia con el raudal para deshacerse de los desechos justamente. Mira, hay de todo, hay de botellita, como decís, y también hay bolsas de basura que también he aprovechado en tiempos de lluvia, hay personas inconscientes que lanzan al cauce hídrico aprovechando la lluvia, ¿verdad? Realmente es una triste realidad que tenemos, pero bueno, llamamos a que la gente sea consciente y pueda gestionar correctamente sus residuos como corresponde en ese sentido. Este es uno de los puntos del ITAL, ¿cómo se va a seguir trabajando? Bueno, el ITAL es largo, ¿verdad? Es incluso compartido con la ciudad de Luque, es nuestro límite con Luque, y vamos a ir trabajando en las zonas altas, medias, y donde hay situaciones críticas, como este caso. En este lugar tenemos una situación crítica cuando tenemos temporales. Entonces, como también te repetí hace rato, tenemos un programa de recuperación de arroyos urbanos, y están todos los arroyos de Asunción. Entonces, hoy nos toca ITAL y después seguramente estaremos trabajando en Buricado, que tenemos ya planeado de vuelta, y lo mismo hacia el Bañado Sur. ¿Por qué los vecinos, de repente la gente, se puede sumar a ustedes, también involucrarse un poco en este tema de limpiar su arroyo? Totalmente, esto es de todos los ciudadanos, es un recurso natural muy importante que cumple una función importante dentro de lo que es la biodiversidad ecológicamente, un ecosistema muy lindo. Acá tenemos, ayer pudimos comprobar que había angarsas también. Entonces, tiene su propia fauna y queremos acompañamiento de la ciudadanía con respecto a los residuos, sobre todo. Por lo menos eso, después nosotros nos encargamos que haya menos, eso es lo que pedimos, que haya menos residuos y que no nos afecte a tanto, porque finalmente afecta a todos los ciudadanos cuando tenemos estos cambios realmente de clima y temporales fuertes. Y esta es una zona que yo sé que mucha gente transita por acá y se encuentran con inundación. Entonces, eso es lo que queremos evitarle a las personas y hoy día, si tenemos un temporal, que esto corra libremente y que no haya residuos, que tapone, nada. Entonces, eso es lo que buscamos. Gracias, directora. Gracias a ustedes. Cintia Guerreño, directora general de Gestión Ambiental. Chiche, con este trabajo que se está realizando, como decíamos, en uno de los puntos del arroyo de Itabi, esto se va a seguir haciendo en diferentes puntos de su itinerario, por así decirlo, hasta desembocar justamente o conectarse con las otras ciudades y finalmente ir al río Paraguay. Como así también nos decía, el tema de los otros arroyos. Porque, Chiche, acá en Asunción hay muchos arroyos que son súper lindos, súper importantes, que han inspirado incluso a artistas para hacer canciones. O sea, de verdad, es un recurso súper interesante. Pero tristemente, con el paso del tiempo, Chiche se fue descuidando. Sí, sí, sí. La verdad que tenemos que ser un poco más conscientes, ¿verdad? Con el cuidado del medio ambiente y a no estar ensuciando esto, que pueden ser recursos muy, pero muy importantes. Ahora, estaba mirando también los edificios que están en esa zona. Imagínate la inversión que uno hace al comprar un edificio y, otra vez, no pensar en la complicación que se puede dar con los raudales a causa que la gente tira la basura en los arroyos, complica hasta en lo que significan las inversiones a gran escala. Así que, a cuidar, por favor. Y bien por la municipalidad que está llevando a cabo este tipo de limpiezas. Gracias, Mariano. Gracias por demostrarme. Ojalá que esto se replique en otros puntos importantes, en otros arroyos de la capital y del país también, por supuesto. A mi vieña momola de ti, no hay que tirar basura. Con eso, Chiche, ya también estamos ayudando. Mucho importante, ¿verdad? Tal cual, tal cual. Muy bien, tal cual. Gracias. Gracias.